En esta ocasión vamos a observar cómo se cae la defensa berlinesa en sólo 11 jugadas, con una partida muy llamativa de Hou Ji Fan. Hou Ji Fan es la mujer con el elo más alto en la actualidad, asiática ella, de China, y la defensa berlinesa es una de las formas de defensa que usan las negras para enfrentarse contra la apertura española o Ruy López. La apertura española es una de las aperturas más clásicas y más jugadas en todos los niveles. La defensa berlinesa es una de las defensas más sólidas. Esta defensa es famosa en el ajerez de élite. Jugadores como Kravnik precisamente la han utilizado mucho, y da para unas partidas larguísimas con cientos de jugadas y que duran muchas horas. En cambio en esta ocasión vamos a ver una partida que solo dura 11 jugadas, y aquí ya llevamos 3. Contra caballo F6 las blancas se enrocan y están dejando su peón sacrificado. Lo sacrifican es un sacrificio temporal. Las negras lo toman y se juega a torre 1 apuntando al caballo al peón y en el fondo mirando con rayos X al rey. Así que el peón se recupera de inmediato. El caballo atacado va a D6. Se asegura, pero no solo eso, sino que además está atacando al alfil. Y aquí ya viene algo interesante. Las blancas utilizan un truco táctico. En lugar de hacer algo con el alfil, las blancas toman en E5. Con esto se quieren aprovechar de la posición de la torre frente al rey. El rey en la columna abierta. Y le están poniendo una trampa a las negras. ¿Por qué? ¿Qué pasa si toman el alfil? Las blancas ganan. Ya que se hace caballo por C6, se recupera la pieza y lo peor es que se toma la dama. Con eso se gana la partida. Por lo tanto, aquí no se puede tomar todavía este alfil. Y en cambio, las negras juegan alfil E7, para cubrir precisamente la columna. Y ahora sí, amenazar a tomar el alfil. Dado que las blancas no quieren perder su alfil, ahora sí lo mueven a una casilla, que por cierto resulta extraña. Alfil D3. Es extraña esta posición del alfil porque está impidiendo el movimiento de este peón y con ello el movimiento o la salida de este otro alfil. Incluso puede que este alfil allí, al impedir mover el peón, esté incomodando un poco a la dama. Pero vamos a ver que alfil D3 es un buen movimiento aquí. Es bueno porque ya está apuntando al flanco de rey. Las negras siguieron ahora enrocando y las blancas jugaron caballo C3. Pero antes de eso, veamos algo muy importante. Observemos que este caballo debería estar en F6. Y al no estar allí, las blancas pueden aprovecharse de un patrón de ataque. Porque la falta de este caballo nos dice que podemos atacar. Si el caballo estuviera en F6, las casillas H7, H5, G4, incluso que son casillas del flanco de rey, estarían protegidas. Ante la falta de este caballo allí en F6, las blancas tienen libertad para acercarse al flanco de rey. Entonces podemos pensar en atacar de inmediato. Veamos una variante que se podría dar. Dama H5, amenaza de mate inmediata. Las negras juegan G6 para cubrirse. Y dado que no hay quien defienda al rey, podemos pensar en sacrificar todo allí. De esta manera, hasta dejar al rey totalmente descubierto. Vemos como la dama puede atacar entonces al rey. Y aunque en esta ocasión en particular, la dama es insuficiente para ganar, porque está sola, y solo llevaría un jaque perpetuo. En este caso no nos da más, pero esto es una alerta, o hemos visto esto para resaltar la gran importancia que tiene la falta de este caballo en F6, y nuestro alfil apuntando allí a H7. Es un patrón de ataque muy importante. En la partida, como decíamos, se jugó caballo C3 en esta posición, ya para ir desarrollando más piezas. Algo natural. Y las negras también empiezan a ver cómo organizarse. Entonces hacen acá un intercambio. Y luego juegan al fil F6 atacando a la torre, para ganar un tiempo y reubicar este alfil. Y la torre juega a E3. Bueno, algunos la habrían llevado hasta E1, pero habríamos perdido entonces tiempo. Esta torre es más útil allí en la tercera fila. Ahora las negras, y ya estamos por terminar esta partida, las negras quieren reubicar este caballo, porque está impidiendo el movimiento de este peón, y con eso está entorpeciendo el desarrollo del flanco de dama. Pero, ¿a dónde mover este caballo? Hacia adelante, todas las casillas están cubiertas por las blancas. Entonces, la única casilla que encuentran es jugar a E8. Caballo de 8 es un movimiento extraño, pero tiene algo de sentido de acuerdo a lo que hemos dicho. Sin embargo, en este caso, en particular, es un error. Las blancas ganan aquí, gracias a un cálculo concreto. Y este cálculo concreto está determinado por los temas, los patrones de ataque que describimos antes. La falta de este caballo en F6, y este alfil apuntando a H7. Alfil por H7, jaque, y las negras se rinden. Así es como se cae aquí la defensa berlinesa en solo 11 jugadas. A pesar de ser una de las defensas más sólidas. Y veamos por qué se rinden las negras. Aquí seguiría rey por H7, y entraría la dama, debido a la falta del caballo en F6. Después de que el rey va a G8, jugamos torre H3, y la amenaza sobre la columna H es letal. Hoji Fan gana la partida desde alfil por H7, donde las negras se rindieron. Pero veamos algo más. Así como las blancas jugaron muy bien, a las negras le faltó jugar un poco más. Aquí podrían haber seguido jugando. No había necesidad de rendirse todavía. Desde antes, al calcular hasta este punto, tal vez no vieron que podrían haber jugado alfil H4, bloqueando por un momento la línea, para que luego de torre por H4, se pudiera jugar F5, y así darle una casilla de escape al rey. El alfil no se perdió porque se estaba devolviendo para equilibrar el material. Las blancas habían sacrificado el alfil en H7. Entonces, después de este jaque, el rey va aquí F7, y después de dama por F5, se puede jugar caballo F6. Y en este punto, ya no hay más ataques. Esta posición era jugable todavía. Las blancas, es cierto que han ganado dos peones, pero he visto posiciones peores en partidas de aficionados donde el que va perdiendo recupera milagrosamente la partida. A propósito, si tú tienes un ejemplo de una partida de la que te has recuperado estando completamente perdido, sería muy interesante verlo en los comentarios. Además, hay que mencionar que Hoji Fan en este momento tenía solo 10 añitos, y cualquier cosa podía pasar. Aunque tampoco debemos subestimar que Hoji Fan a los 14 ganó el título de gran maestro y a los 16 ya era campeona mundial. Todo un prodigio. Pero de todas formas, las negras deberían haber intentado jugar esta posición. Lo que pasa es que se rindieron en esta posición luego de haber hecho sus cálculos. Y es que el cálculo es algo muy vital. Tanto para atacar como para defender. Con cálculo se encuentra una jugada como esta y una posible defensa. Bueno, hemos visto una miniatura muy instructiva y vemos cómo los patrones de ataque facilitan el cálculo. En la lección anterior, por ejemplo, estudiábamos un patrón de mate muy importante. Espero que ya hayas visto ese video. Y por favor, acostúmbrate a revisar todos los enlaces que damos. Son material de aprendizaje complementario. Hasta pronto.